Con el fin de estrechar vínculos y fortalecer la cooperación entre los diversos campos del conocimiento que reúnen, el Colegio Nacional y el Colegio de Francia firmaron un acuerdo. Como decía en mi alocución, este es un convenio para abrir los espacios de colaboración. Debía haber ido un poco más, pero ya lo comenté en mi intervención. Simplemente es para que conozcan que hay este esfuerzo estructurado en este convenio. Nos hemos decidido invitar a todos los años de profesores del Colegio Nacional a hacer del enseñamiento en Francia, de profesores del Colegio de Francia a hacer del enseñamiento en el Colegio Nacional, y también organizar de symposium, de reuniones y de colaboración científica entre las dos instituciones de una manera muy regular. Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública. Los embajadores de México y Francia, Juan Manuel Gómez y Maris Bossier, respectivamente, así como José Luis Martínez, de la Secretaría de Cultura, y Eduardo del Río López, de la Cancillería Mexicana, fungieron como testigos de honor. Alain Prochain destaca la importancia de la cooperación entre países. La creación científica es de más en más chera, y es de más en más confisquada por un pequeño número de países que tienen los medios de inversión. Creo que hay diferentes cosas para responder. La idea es de hacer de las acciones entre los países para aumentar el nivel financiero, pero también para accueír en los países que tienen el nivel financiero, los investigadores que trabajan en las regiones menos favorisadas, para que después de regresen a través de los accords bilatarios en los países de origen. Para el también investigador en neurobiología, Francia y México comparten un papel similar en sus respectivos continentes. Este convenio de cooperación entre el Colegio de Francia y el Colegio Nacional se extenderá hasta 2019. Noticias 22, Víctor Gaspar.